¡No tengo nada! ¡El árbol de los trueques está sin comida! ¿Sin comida? ¿Cómo que sin comida? ¿Sin comida? ¡Es terrible! Podremos pasar el gel a la... ¡Aaah! Son las patatas que quedan en el bosque. ¿Qué hacemos, señor? Haz que duren, soldado. Nunca te habías quedado sin comida. ¿Qué ha pasado? Bueno, me temo que he tenido un problemilla con mi mayor proveedor de comida. ¿Con tu abuela? ¡No ha dicho eso! Greg nos chivó tu secreto. No es verdad. ¿Por dónde iba? Mi abuela me da comida a cambio de sacar buenas notas, pero... La semana pasada encontré esto entre el correo. ¡No, no, Kilo, Greg! ¡Esas notas no pueden hacerte daño! No tiene sentido. Siempre saco sobresalientes. A veces hasta pido que me pongan deberes extras para practicar. No entiendo por qué haces eso. No dejas quedar mal a todos. ¡Ahora mi negocio está acabado! ¡No sé qué voy a hacer! Tranquila, Kit. Seguro que Greg resolverá la situación en un pispás, porque siempre encuentra una solución. ¿Verdad, Greg? Sí. Niños del bosque, no os preocupéis. El árbol de los trueques es el único lugar donde podemos conseguir todas las chuches que no nos dejan comer nuestros padres. No vamos a permitir que cierre. Recuperaré todas las chuches, ¡os lo prometo! ¡Sí! 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 ¿Cómo vas a arreglar las cosas con mi abuela? No te preocupes. Ya he pensado el plan perfecto. Bienvenidos a la primera edición del Decadrón Académico del Bosque, donde valoremos la educación de nuestros participantes. La concursante Kit tendrá que elegir una de las asignaturas del colegio y yo le haré unas preguntas. Cuando responda correctamente a todas, demostrará que es la niña más inteligente de Herkelton y... ¿Qué? ¡Pero abuela! Ah, ah, nada de peros. Kit tiene que concentrarse en sus estudios y olvidarse de comerciar. Esperé, ¿no la mandará a una escuela de verano o no? Oye, eso ni siquiera se me había ocurrido, pero me parece que es una buena idea. A Kit le vendrá muy bien ir a una escuela de verano. ¡No, no, 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 no! ¡Abuela, yo! Ahora, si me disculpáis, empieza mi serie. Vuelve el gemelo malvado de Devin. No me lo puedo perder. Bueno, supongo que os veré después del verano. Ahora estáis solos. ¡Ah! ¿Cómo vamos a aguantar todo el verano sin el árbol de los trueques? ¿Qué vamos a hacer? ¿Comer solo tres veces al día más dos meriendas? ¡Gracias! ¡Gracias!